El Señor baja hoy a su tierra, a su patria. Su patria eres tú. Su patria es tu vida. Su patria es tu persona. Su patria es tu familia, por supuesto. Su patria es su iglesia, nuestra comunidad. Patria, quiere decir, hijos del mismo patria. Y tú y yo somos hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios por haber sido engendrado en la iglesia, en el útero, en las entrañas de la iglesia, como hijos de Dios. Y ahora estamos caminando para que este Hijo de Dios pueda crecer en nosotros hasta la estatura adulta de la fe. Hasta crecer, crecer como hijos maduros, hijos adultos, capaces de vivir cada día según la voluntad del Padre. Porque esto es un Hijo de Dios. Un Hijo de Dios es el que cumple la voluntad del Padre en cualquier instante, en cualquier situación. Por eso el Señor dice que al término de esta verícopa, de esta palabra de hoy, de este episodio del Evangelio, dice, se va. El Señor se va. El Señor camina. Como en medio de la muerte, como en medio de la persecución. Camina. Se va. Y los hijos suyos lo siguen. ¿Qué pasa? Que el Señor llega y va a cumplir hoy, en este lunes, que siempre es difícil. Lunes quiere decir empezar otra vez la vida. El lunes es la ventana abierta, la puerta abierta sobre la rutina. La que todos nosotros intentamos de una forma o de otra de huir. Escapar de la rutina. Escapar de la tristeza. Pero hoy se presenta delante de nosotros, otra vez, el trabajo, el estudio, las análisis, hay que ir a hacer análisis, donde el médico, la soledad, la ancianidad, los sufrimientos, los sufrimientos profundos del alma, el sufrimiento de la carne, una enfermedad, el paro, la humillación de no poder trabajar, el deseo de entregarse y ver nuestra frustración en el amor. Sí, porque al final del cabo, la rutina, el gris de la vida, se presenta así hacia nosotros, delante de nosotros, o nosotros lo vivimos así, porque no hay amor, hermanos queridos. Porque no podemos entregarnos, si podríamos entregarnos en cada acontecimiento, en cada paso de nuestro camino en la vida, no hubiera la rutina, hermanos queridos. No, porque si fuera así, si fuera amor, lo que nos mueve, lo que nos empuja, lo que da sabor a nuestra vida, entonces cada instante sería diferente, cada situación sería diferente, aunque el trabajo siga igual, siga igual, aunque la familia sea siempre la misma familia, tu marido siempre igual, tu mujer siempre igual, tus hijos, tus padres, etc. Pero con amor. Entonces, hoy el Señor viene, en este lunes, a decir, voy a cumplir yo, hoy, en este hoy, en este lunes, en todos los días de nuestra vida, de tu vida, voy a cumplir esta palabra. ¿Cuál? ¿Cuál palabra? ¿Cuál es? La liberación, el Evangelio predicado a ti, a mí, el amor, vivir, vivo, en ti. Esto es, soy el Mesías. No, es que no lo puedo reconocer porque, porque te conozco. ¿Qué quiere decir? Que te voy a rechazar. Estoy entusiasta de la promesa, pero aún no la puedo creer. Como los habitantes de Nazaret, como los hermanos de la misma ciudad de Nazaret, de Jesús, porque lo conocían. Tú conoces a tu marido, tú conoces a tu mujer, tú conoces a tu historia, a tu rutina. Desde ahí, desde Nazaret, no puede venir nada de bueno. No, no puede surgir nada de tu marido. No puede surgir nada de esa historia, de mi vida. Desde hoy, de este lunes, no puede surgir nada. Lo conozco, conozco mi trabajo, conozco mi mujer, conozco mi jefe, conozco mis hijos, conozco mis padres, conozco a mí mismo. No puedo hacerlo, no puedo hacer nada. Mentira. Eso es lo que dice hoy el Señor. Mentira. Esa es una mentira gordísima del demonio que no quiere tu felicidad, que cada día se levanta y a tu lado te dice, no, no, ves que todo es igual, ves que tu mujer es la misma, ves que tú mismo caes siempre en los mismos pecados, que no vales nada, que eres un erótico, eres un avaro, eres un codicioso, eres un... Sí, es así, soy así, nosotros somos así, pero Cristo viene a mi patria, viene a su patria, que es mi patria, viene a mi vida, viene a mi morir, mi marido, mi padre, a este lugar de trabajo, a mi cole, viene a mí, a mi vida, a esta historia, que es su patria. Quiere decir que Cristo trae el ser Hijo de Dios, la naturaleza del Hijo de Dios, dentro de mi vida, dentro de mi carne, dentro de lo que yo vivo todos los días, dentro de esta rutina. Sembra la semilla de la paternidad de Dios, o mejor dicho, trae consigo la herencia del Hijo, y te la da, te la regala, te hace hijo en el Hijo, te adopta en Él al Padre. Por eso, tu vida llega a ser su vida, tu mujer llega a ser, en un cierto sentido, la misma parte de la familia, parte de la misma familia de Cristo. Todo lo que tú vives es de Cristo, es patria de Cristo, es carne y la carne de Cristo, es sangre y la sangre de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Por eso, por medio de tu mujer, dentro de tu mujer, dentro de tu marido, dentro de lo que tú vas a vivir, hoy se cumple esta palabra. Esto quiere decir, hoy, este lunes, que es la ventana abierta sobre toda tu vida, toda mi vida, toda tu vida, maravillosa, estupenda, novedad, 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 todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. ¿Por qué? Porque todo, en todo Cristo, viene a cumplir su amor, viene a cumplir su palabra, que es una palabra creadora, que crea en ti el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer de ser un pagano, que la religión, tu forma de ser, tu forma de entender las cosas religiosamente, para decir así, legalísticamente, en la comunidad misma cristiana, cuántas veces ocurre los juicios hacia los hermanos, ¿por qué te juzgas a ti? ¿por qué te odias a ti? ¿por qué no te aceptas a ti? Entonces, ¿no aceptas a los hermanos? ¿no aceptas a quién tienes al lado? Bueno, esto, que es la sinagoga, donde nosotros vivimos, nuestra comunidad, y luego nuestra familia, etc., es el lugar donde Cristo viene a decirte, pagano, tú no eres mejor de nadie, yo he venido a Nama en el cielo, ¿qué eres tú? Yo he venido a la vida de Zareta, ¿qué eres tú? Tú has perdido a tu marido, tú has perdido el esposo de tu corazón, tú has traicionado, ¿verdad? Y ha muerto, ha muerto, tu marido está sola, sola, tu alma está sola, ¿por qué? Porque el demonio se ha engañado, porque eres orgullosa, porque eres orgulloso, porque eres soberbio, porque eres, no sé, lo que tú sabes es que eres un pecador, que quieres hacer con tus fuerzas y que te desprecias, ¿verdad? Por eso eres una viuda. Y yo vengo, hoy, voy a tu casa, voy a tu casa, y te digo, dame todo lo que tienes, es que no tengo nada, es que tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. ¿Lo, lo, lo, de esta vida, no? Dámelo, dámelo. Como la multiplicación de los panes. Dámelo, dame lo que tú tienes, dame tus pecados, dame tu debilidad, dame tu utilidad. Obedece, como un amanecido, basta ya con murmurar, que hay que hacer cosas grandes, que hay que hacer milagros, que hay que ver milagros, basta ya. Y vean, sumítete a la voluntad de Dios. Entra en el Jordán, siete veces, tus siete pecados. Vágana, confiésate, dile al Señor, soy nada, soy un leproso, no tengo amor dentro de mí, no tengo capacidad, por eso lo vivo todo mal. Por eso, esta semana me parece una cosa cargadísima, pesadísima, que no puedo con mi alma. Díselo al Señor, entra dentro del Jordán, dale todo con la viuda. Y verás la maravilla, verás la maravilla de ser sanado, verás que el aceite, la harina, no se terminarán nunca, siempre tendrás amor, siempre tendrás el Espíritu Santo dentro de ti, para vivir todo nuevo, todo como una maravilla en tu vida. Hermanos, esto se cumple hoy, el perdón de los pecados, el Evangelio, a ti, los leprosos sanados, los enfermos salvados, los muertos resucitados, tú, el año de gracia, el año de gracia hermanos, el jubileo que te rescata, que rescata toda tu vida. Hoy se rescata toda tu vida, hoy es posible rescatar toda tu vida, hoy acepta su amor, acógelo. Gracias. 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 Gracias.